¿Por qué le haces caso a alguien que apenas conoces? Creo que es mi amigo. ¿Aljamín? Ya, arriba, arriba. ¿Benjamín? El otro tiene un crato con lo avanzado. No, no, no. ¿Por qué le haces atrás? ¿Por qué le haces atrás? ¿Por qué le haces atrás? ¿Por qué no lo haces atrás?